muy buen día a todos nos encontramos aquí en hogar tv un día más para compartir con ustedes algunas cosas que hemos aprendido a través de los años en el tema relacionado con las manualidades mi nombre es ligia granados tengo una pequeña empresa se llama el rincón de la deco rincón y deco con k y estamos ubicados en el centro artesanal del sur por el barrio centenario también nos pueden encontrar en las redes sociales en instagram y en facebook hoy vamos a trabajar una caja en mdf con la técnica de vitraceta vamos a ver primero la lista de materiales bueno esta es la caja que vamos a trabajar hoy ya tengo algunos pasos adelantados porque vamos a trabajar la técnica del vitraceta aquí ya tengo el diseño marcado les voy a decir los pasos que hemos seguido acá lo primero que nosotros hicimos fue sellar la madera con el sellador lijable le damos buen tiempo de secado después lijamos luego a pique le aplicamos base blanca con acrílico después de eso los tonos que voy a trabajar aquí tengo este diseño es este diseño con los colores similares entonces como maneja algunos tonos en azul pues le quise dar a la caja tonos azules por fuera y por dentro buscando que al final nos combinen con esta gama de colores que también manejan morados manejan amarillos entonces la pintamos con acrílico azul por dentro un color más suave lo mismo en esta parte y por la parte de afuera con un azul oscuro después de eso entonces esta la dejamos para el final este diseño lo traspasamos sobre la base blanca con papel transfer este es un papel especial para traspasar que no nos va a manchar la madera ni quienes lo utilizan en la tela des traspasamos el diseño y la idea es que vamos bueno después de que uno traspasa el diseño se utiliza un vitraplón o un rebordeador para vitral tiene que ser para estos productos entonces lo que hicimos fue rebordear todo el diseño para que nos dé por un lado como la imagen pintada en un tono que sobresale en negro en este caso en negro esto viene en más colores y por otro lado para poder aplicar los vitracetas y que no se salga en otra ocasión trabajaremos otro tipo de técnica en vitraceta donde no vamos a necesitar el rebordeador esto hay que dejarlo secar de un día para otro por eso lo traje adelantado porque es un producto que se demora en secar entonces aquí ya tenemos la pieza lista para empezar a aplicar los vitracetas los vitracetas los podemos servir aquí en una paleta y lo podemos manejar con los pinceles suaves que tengamos ya el tamaño del pincel depende de la superficie que vamos a trabajar voy a manejar el vitraliquid en otro se llama transparente según la marca así mismo también son los colores vamos a colocar el un azul más claro aparentemente en la paleta se ven los colores muy parecidos pero a la hora de aplicarlos vemos la diferencia este es blanco bueno ya los había revuelto pero los productos hay que revolverlo siempre muy bien para que todos los pigmentos que tienen se vuelvan a uniformar tenemos también por aquí amarillo bueno en principio vamos a ir mirando entonces qué vamos a hacer si miramos en nuestro diseño vamos a manejar esta parte del azul oscuro entonces simplemente lo vamos a colocar sobre la superficie este es un producto que al terminarlo no requiere lacas él solamente sella pero si hay que dejarlo secar más de un día entonces como les decía para colocar blanco debo debo limpiar mi pincel en el bar sol porque si no se me contamina y con agua no funciona como les decía vamos a coger aquí un poquito de blanco y se lo vamos a colocar aquí al lado el de todos modos cuando seca va a mostrar como propiamente el color que nos queda aquí ya por lo menos ya se va viendo un combinado de azul con blanco recuerden estamos en facebook taller de pintura decorativa el rincón de la deco en instagram el rincón de la deco pueden visitarnos ahí pueden hacernos sus preguntas si tienen inquietudes si desean aprender algo más si yo quiero integrar un poco más estos colores muevo un poco más la pintura de donde estaba el azul con el blanco pero también lo puedo dejar así que eso nos da un tono bonito estas son técnicas que no son difíciles casi siempre son de combinación de colores son rápidas aquí le colocamos blanco si miran el rebordeador no sirve para para separar y para que un color no se nos vaya para el otro tampoco hay que echar demasiado sino entonces si se nos pasa ese le podemos dejar así este círculo también lo tenemos es bueno trabajar así en serie o sea manejar del color que tengo los diferentes espacios para ir los trabajando en serie es una forma de que rinda un poco más aquí le hacemos la luz en el en la parte aquí de arriba yo lo puedo dejar bien oscuro lo puedo aclarar un poquito esta hoja también la tenemos en azul si miran hacia la parte de abajo se oscurece más porque es donde le da más sombra a la parte de arriba que es por donde entra la luz entonces lo lo aclaramos un poco más vamos a aplicarle aquí el blanco ahorita seguimos integrando otro con con el color transparente con el vitrelicue aquí le voy a colocar un poco más de blanco buscando darle un poco más de luz vamos a empezar a incluir el amarillo que es el color que tenemos acá y para darle unos toquecitos como de naranja vamos a colocar aquí naranja en este espacio vamos a servir naranja estos productos hay que tener cuidado porque son productos con solventes y cualquier reguero cualquier mancha entonces es más difícil de quitar entonces vamos a arrancar por esta parte si ven que en la paleta los colores se ven todos oscuros pero a la hora de aplicarlo cada color nos muestra cuál es entonces este es amarillo le vamos a dar un toque de naranja en esta parte si ustedes miran aquí hay una gama de colores amarillo del naranja el naranja pasamos al rojo entonces ese luego nos va a llevar al rojo en la otra parte aquí lo integramos un poquito esta es la ventaja que si yo veo que el naranja está muy encendido yo lo quiero aclarar un poquito entonces aplico algo de blanco de perdón de amarillo y nos va a dar un tono combinado con un naranja claro este también vamos a colocar amarillo empecé con blanco le voy a colocar algo de amarillo y luego bajamos con el naranja recuerden que para cambio de color si yo quiero que el color me quede como como es entonces limpio el pincel con el barsol aquí coloquemos otro poquito de naranja seguimos con la parte aquí de abajo vamos a colocar el amarillo lo voy a voltear para trabajarlo mejor los pitrales dan un brillo muy bonito y ese es el brillo que queda no conviene aplicar laca porque le dañamos, le quitamos ese brillo voy a colocar algo de blanco para aclarar un poco el amarillo y luego colocamos el naranja para dar un poco de sombras en este caso la sombra que es la que le da el color oscuro nos la está dando el naranja sobre el amarillo esta técnica la pueden aplicar a bandejas y cajas de diversos estilos pueden hacerla en cuadros en lo que ustedes deseen la pueden aplicar diferentes diseños figuras geométricas voy a colocar algo aquí de blanco en el centro listo si ven todo lo que nos ayuda rebordear una figura en este caso vamos a seguir con esta parte voy a empezar con el blanco en los extremos la luz viene para este lado luego le vamos a aquí no me afecta que coja el amarillo porque lo voy a combinar con el blanco aquí si para el naranja es limpio el naranja va aquí en los extremos vamos a colocar en esta los mismos tonos para que se dé más el contraste del paso del naranja al rojo que no se vea como tan cortado ese paso entonces se va viendo que del uno vamos llegando al otro en una bandeja por ejemplo manejar un marco en vitral queda muy bonito también bueno aquí también entonces visita constantemente este nuestro canal Hogar TV encontrarán variedad de programas variedad de manualidades ahí podrán encontrar más proyectos que nosotros hemos trabajado de diferentes técnicas sobre la madera hacemos lo mismo en estos van quedando como de de un rosa rojo más claro al rojo más fuerte si ven que les gusta como más oscuro pues entonces le aplican otro poco de rojo mientras el vitral no se seque y así en el momento uno puede hacerle modificaciones ya después de que se seque si ya es difícil y vamos a ver por acá otro espacio que tenemos este vamos a trabajar el rojo hacia la parte de de abajo así como hicimos acá que el naranja está en la parte de abajo porque es el que nos da como sombra igualmente aquí el rojo voy a aplicarle un poquito más porque quedó como muy poco y de pronto al secarse no se va a ver tan bonito en este caso yo puedo de pronto en lugar de dar luz con el blanco hacerlo con el amarillo porque el verde sale como les decía de amarillo y azul este lo dejamos así vamos a trabajar esta hoja a los extremos vamos a trabajar más oscura y hacia el centro más clara vamos a trabajarlo con blanco lo jugamos para integrar un poquito vamos a meterle un poquito de amarillo en todo el centro la vamos a dejar así un poco otoñal vamos a trabajar esta otra esta sí ya lleva nuestra luz aquí en blanco ustedes con un diseño de estos pueden manejar los colores que deseen monocromático que no lo quiero solo rojo y negro rojo y blanco en diferentes tonos estos son diseños al gusto pueden manejar de diferentes maneras rojo y silencio la gente lo que es los colores que nos rodea como la gente se ponen en un lado los colores pero lo que es Este lo quiero un poco más claro, le voy a meter algo de amarillo para que no nos quede tan oscuro. Los vitrales no manejan una gama tan amplia de colores como los acrílicos, pero entonces cuando yo voy a combinar colores, para eso utilizo el blanco o el vitraliquid o el color transparente y voy dando diferentes gamas de colores. Bueno, creo que en verde ya acabamos. Vamos a trabajar un azul más claro. Aquí primero trabajamos un azul oscuro, ahora vamos a trabajar un azul más claro. Y vamos a trabajar con el vitraliquid para que vean la diferencial. Este es un transparente. Entonces, aquí vamos a empezar con este. Al final se va a ver más claro que el primero que utilizamos. Y ahí nomás se ve la diferencia. Y le vamos a aplicar vitraliquid en este. Que nos aclara un poco el color y también nos sirve para integrarlo. ¡Gracias! 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 Recuerde visitarnos en el Rincón de la DECO. En Facebook, Taller de Pintura Decorativa, el Rincón de la DECO. En Instagram, el Rincón de la DECO. Estamos en el Centro Artesanal del Sur, por el Barrio Centenario, calle 29A Sur, número 26C13. En este que es el rojo, lo vamos a aplicar al corazón. ¡Gracias! 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 Así poco a poco y no es una técnica demorada, vamos culminando nuestro proyecto. Hay que dejarlo secar a temperatura ambiente, más de un día. El clima influye mucho en el secado de todas estas técnicas. Si son climas fríos, pues más se nos van a demorar las cosas en secar. Si son climas cálidos o el ambiente está caliente, entonces va a rendir mucho más el que se seque. Vamos a colocar en estos puntos. Recuerden, el rebordeador o vitraplón viene en varios colores de acuerdo a lo que vayamos a hacer, lo hay en negro, lo hay en cobre, lo hay en plata, lo hay también gris, dorado. Según lo que quieran trabajar. Debe estar siempre con boquilla para poder rebordear. Bueno, solo nos queda un espacio. Este que está aquí, está en medio como de oscuro, se lo voy a colocar en amarillo. Bueno, de esta manera podemos ver que terminamos nuestra caja. Así nos quedaría ya terminado nuestro proyecto con el vitral. Si lo colocamos con la caja, podemos ver que el azul que le dimos a la caja nos contrasta con los colores que tenemos encima. Se puede manejar también en negro, en rojo, o sea, podría uno tomar uno de los colores que colocamos encima para darle a la caja. Y así quedaría terminado. Recuerde que somos el rincón de la DECO. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, ahí están nuestros contactos, la dirección. Mi celular es 308 85 32 72. Mi nombre es Ligia Granados. Atenta a todas sus inquietudes, a que nos visiten, a que nos pregunten, a que participen en los talleres con nosotros. A que estén pendientes de seminarios que organizamos a veces. También de que visiten nuestro canal Hogar TV. Agradecemos mucho su atención. Esperamos que les sirvan estas técnicas y que trabajen bastante en el arte, que es muy bonito. ¡Suscríbete al canal!